No pierdo tiempo ni un minuto se me va Busco viernes y en las calles me verán Tengo hermanos pero no sé dónde están Está mi madre pero se fue mi papá Tengo metas, quiero progresar Es lo que le dije a mi mamá Pero no me puse a estudiar Y tenía ganas para trabajar Mota y otras cosas, vendiendo droga La verdad es que no me importa Cumplió el mandado, misil grado Paga el sol y ambas del trabajo En la ciudad es donde mero me crié Tirando esquina y fumando palestré Paso en mi barrio, me saludan si me ven Tener de gozo es lo que me gusta hacer No soy alguien para maltratar Y doy lo que recibo nada más La muerte me quiere agarrar Pero siempre, siempre le va mal Fácil, no es nada fácil Pero yo aprendo No siempre he ganado pero intento No me arrepiento, ni un momento Todo lo que he sido es por esfuerzo Yo no me agüito si me deja esa mujer Conozco a varias que siempre me quieren ver Y a mis compas ojalá que siempre estén Saquen un vaso y nos vamos a amanecer Me gusta el ambiente y el relax Mi vaso acompañado del insta Y el bañarse a vega pa' borjar Y esta lumbre nunca va a apagar Calles, soy de las calles Es lo que vivo Algunos se nos fueron, nunca olvido Llevo en la mente a esa gente ¿Cómo andaba?